Hola gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y bienvenidos a un episodio más de Cooper Consejos. En este breve episodio te voy a enseñar en pocos minutos cómo identificar cada una de las piezas que conforman tu auto, todas las piezas exteriores y cuál es su nombre. Empezando por el frente de tu auto, esto de aquí es el cofre. Por supuesto es una de las piezas más conocidas de un auto y es justamente la tapa del motor. Después tenemos aquí esta parte de acá, se llama la parrilla. En todos los autos tiene una parrilla, ya sea muy chica en la parte de abajo o más grande en la parte de arriba y es casi siempre una identidad de marca. La mayoría de las marcas las usan justo para identificarse de otros modelos. La pieza de acá abajo que está normalmente conformada por fiebre de vidrio, la mayoría de la gente la conoce como defensa. A menos que tengas un auto viejo en el que tenga una defensa de metal, esta pieza es una fascia, no una defensa. Entonces esta es la fascia delantera de tu auto. Los arcos que se forman por encima de la rueda, en este caso, en este auto en particular, está conformado por el cofre, pero la mayoría tienen una pieza separada. Esto de aquí es tu salpicadera. Siguiendo con la iluminación, como ya sabes, estas de acá son tus luces principales. Normalmente son las que están más arriba en el conjunto de luces y por supuesto son las que te brindan iluminación en la noche. Estas luces LED que varios autos ya traen por moda o puede ser también una ceja en la parte de acá, son luces diurnas, luces de día o también conocidas como marcadores, justamente para marcar el paso a dónde vas y cómo vas en el día y que solamente determinen los extremos del auto. Por otro lado, hasta abajo vas a encontrar siempre tus luces de niebla. Las luces de niebla están hasta abajo porque cortan la neblina. Entre más bajo, más puede iluminar. Otro detalle que no tiene que ver con iluminación, pero que siempre vas a encontrar en tu fascia, van a ser tomas de aire. Estas tomas de aire pueden ser falsas. En muchos autos son solamente estéticas y en otros, como el caso de este, son tomas de aire funcionales que van a enfriar los frenos. Además de la toma de aire en la fascia delantera, también podrás encontrar lo que se conoce como un difusor delantero o como un spoiler delantero. Está mal llamado decirlo así, pero bueno, digamos que es el spoiler delantero, que es justamente la pieza que va hasta acá abajo y que justamente sirve para direccionar el aire debajo del auto. Obviamente, otra de las partes más conocidas siempre es el parabrisas. Sin embargo, debajo del parabrisas se encuentra otra pieza muy importante que tiene como nombre deflector de limpia parabrisas. Es justamente esta pieza negra que va entre el cofre y el parabrisas y que debajo de él se encuentra la barrera de fuego. La barrera de fuego es una pieza interna, esa no la puedes ver, que separa la cabina del motor. Justamente sirve como una protección al momento del impacto y por supuesto para evitar que el calor del cofre y del motor y de todo este compartimiento entre a la cabina. Adicionalmente, tu auto, por supuesto, va a tener lo que muchos llaman malamente también el techo. No es el techo, esto es el toldo del auto. El toldo se sostiene por medio de pilares. Los pilares van de adelante hacia atrás con el nombre pilar A, B, C y D. En caso que tengas una camioneta o Station Wagon, si es un sedán, normalmente va a ser A, B y C, nada más. Si es compartible, solamente A y B. Simple. Ahora, toda esta parte de acá, lo que está de las ventanas, estas son por supuesto ventanas, pero lo que están de las ventanas hacia abajo se conoce como la línea del cinturón. Cuando te dicen que un auto tiene la línea del cinturón muy alta, quiere decir que toda esta parte de acá que conforman las puertas está muy, muy alta en comparación con las ventanas. Regresando aquí al frente, lo que está dentro de tu salpicadera son conocidas como loderas por obvias razones. Se llaman loderas justamente. Estos de aquí ya los conocen, no son espejos retrovisores, son espejos laterales. El retrovisor es el que va solamente ahí en medio adentro de tu auto. Estos pedazos de plástico de aquí, cualquier pedazo de plástico que tenga o de algún otro material que no sea el metal del auto son conocidas como molduras. En este caso son molduras laterales, las molduras de las ventanas, los marcos de las ventanas o molduras también en las ventanas. Otra parte importante es esta de acá. Hasta abajo se conocen como estribos. Estribos normalmente lo refieren también a camionetas que tienen justamente el escalón para que te subas. En autos deportivos, cuando estos estribos los hacen más hacia abajo, también son conocidos como faldones. Te darás cuenta que este auto tiene justamente dos pedazos de vidrio en el techo. Coloquialmente en México conocemos como quemacocos cuando es simplemente un pedazo de vidrio pequeño que se puede deslizar. Sin embargo, el nombre correcto sería techo solar o techo panorámico si abarcan las dos filas de asiento o tres en diferentes autos. Ahora, esta pieza de acá no es una salpicadera, a menos de que manejes un auto viejo que justamente tenga salpicaderas idénticas adelante o atrás. Esta parte de acá se conoce como el costado o también el cuarto trasero. Esta pieza no es removible, es parte de toda la carrocería y no se puede quitar a menos de que tengas una antorcha y lo tengas que cortar. Esta pieza de acá es el famoso spoiler. Comúnmente se usan con propósitos aerodinámicos, aunque últimamente muchos autos ya lo usan por pura estética. Ya sea en una camioneta, un spoiler puede salir de la parte de arriba o en un sedán, en la tapa de la cajuela también puede llegar a salir como una pequeña aleta. Eso es tu spoiler. Después, la parte de acá abajo, igual no es defensa trasera. Esto es la fascia trasera y compone una sola pieza que le da la vuelta y se une justamente con los cuartos traseros. Por supuesto, tus luces traseras ya las conoces, son calaveras y cuando se enciende nada más en la noche y que no es la luz de freno, igual se conoce como marcadores. Esto de acá es la tapa de tu portón trasero o también en el caso de un auto o sedán, por supuesto, puede ser la tapa de la cajuela y tu medallón, que justamente es un vidrio que no se mueve en la parte de atrás. ¿Por qué las camionetas y los hatchbacks tienen un limpia parabrisas en la parte de atrás? Porque al momento de estar rodando, sobre todo en superficies húmedas o mojadas, las llantas traseras levantan toda la brisa y se pega de una manera que te evita ver en la parte de atrás. Así que es la razón por la que tenemos limpia parabrisas en este tipo de autos y no en serales. Debajo de tu fascia trasera puedes encontrar un difusor trasero. Lo vas a encontrar principalmente en autos deportivos y es justamente esta pieza de acá que tiene varias líneas. Sirve justamente para direccionar el aire saliente de la parte de abajo del auto de manera que lo vuelva más aerodinámico y más rápido, por supuesto. Como digo, siempre o casi siempre va a estar en autos deportivos. Cuando te hablan sobre la distancia entre ejes de un auto se refieren a la distancia que existe entre el centro de esa rueda con el centro de esa otra rueda. Normalmente a la distancia entre ejes va a determinar el espacio que hay dentro de la cabina. Entre más distancia entre ejes más espacio en la cabina sin importar que todavía tengan fascias hacia adelante o hacia atrás que lo haga todavía más grande. La distancia entre ejes es la que cuenta con espacio en la cabina. Así que ya lo sabes, esas son las piezas que conforman tu vehículo. Posiblemente ya lo sabías pero este vídeo está hecho para todos aquellos que quieran aprender un poco más sobre los autos. También recuerda que estamos en México y estas son algunas de las palabras que usamos en este país. Mientras que en muchos otros países le podrán decir capó, le van a decir baúl a la cajuela, les van a decir alerones a algunas partes o aletas o algunas otras. Es diferente en cada país pero en general esa es la terminología que puedes usar para entenderte de qué piezas de tu auto están hablando. Si tienes alguna otra duda por favor déjalo abajo en los comentarios. El equipo de Cooper y yo estaremos ahí para resolver todas tus dudas. También más preguntas por favor recuerden que esta sección se hace con base a sus preguntas día con día. Mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en el próximo vídeo.